y qué bueno que sigue con nosotros aquí en a las nueve y otro poquito y vamos a platicar de un tema muy interesante y que me gustaría que tomara nota de todo lo que le voy a contar porque es algo que he venido yo leyendo estudiando y he puesto en práctica y me ha funcionado y no sólo eso nos ha llegado mucha información de lo que le voy a hablar por todos lados a través del internet en programas de televisión en conferencias y todo esto y me refiero a la programación mental porque bien sabemos y ahora ya nos está llegando este conocimiento de que lo que nos sucede en la vida sea bueno o sea malo no obedece necesariamente a las circunstancias exteriores sino es a lo que nosotros estamos pensando obedece exactamente lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos entonces al empezar a comprender este paradigma nos hacemos responsables de nuestros actos y nos hacemos responsables de nuestro destino y las consecuencias de todo ello ahora está usted de verdad contento con lo que está viviendo actualmente me imagino que hay partes muy rescatables le gusta usted de repente ciertos ambientes que ciertas cosas o logros u objetivos que haya conquistado eso me parece muy bien pero por ahí seguramente todos todos tenemos cosas que quisiéramos cambiar en nuestra vida y se puede lograr se puede cambiar y le repito no tiene nada que ver con aquello que esté sucediendo en el país la situación económica la situación familiar o este tipo de cuestiones si no es enteramente a como nosotros pensamos y sentimos a qué obedece esto a lo que tenemos programado en nuestro subconsciente si es la mente se divide en dos básicamente la consciente y la subconsciente la consciente es esta que está viviendo cuando usted está platicando con alguien cuando usted está manejando el auto cuando está escribiendo algo viendo la televisión está en la manera consciente pero la parte inconsciente todos esos programas que tenemos guardados dentro de nosotros son los que dirigen absolutamente todo en nuestra vida le voy a poner un ejemplo burdo cuando usted aprende a manejar bueno aunque no lo sepa el funcionamiento es así usted aprende a manejar y primero de manera consciente en un auto sobre todo si es de cambio estándar usted está pensando conscientemente todos los movimientos que tiene que hacer con las piernas y con las manos cuando llega a practicar bien este 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 conocimiento pasa automáticamente a su subconsciente usted lo está programando para insertarlo en su subconsciente ya que está ahí usted puede manejar un auto de estos y sin necesidad de pensar en estos movimientos puede usted platicar puede usted escuchar el radio puede ser usted otras cosas incluso hay mujeres que hasta se maquillan y todo en el auto no tienen que pensar en esto así funciona el subconsciente bueno así funciona para toda nuestra vida es decir la situación con la pareja que usted se encuentre el trabajo que usted ocupe y todo este tipo de cuestiones la ha llegado usted ahí por la programación en su subconsciente ahora cómo nos llega mucho a esta programación lo primero es de los primeros cinco años de nuestra vida que nuestro subconsciente se encuentra completamente en blanco ahí se implantan los primeros pensamientos que adquirimos al ver y sentir a nuestros padres nuestro entorno hermanos mayores si tenemos la televisión todo esto ahí nos va empapando de muchos paradigmas después estos paradigmas se van reafirmando y algunos se van modificando con el tiempo cómo podemos modificar los paradigmas que no nos gustan es decir si usted tiene costumbres que lo llevan a cosas que no le agradan como por ejemplo fumar o comer vamos a cosas simples bases no eso usted ya tiene implantado en su subconsciente por ejemplo los que fuman terminan de comer y lo primero que piensan es en un cigarro y ya es de manera inconsciente o se encuentran en una reunión con amigos y también lo mismo un cigarro y es de manera inconsciente y ya si usted piensa que eso ya lo quiere dejar que ya quiere cambiar ese tipo de hábitos implantados en su subconsciente lo que hay que hacer es sacarlo pero para poder sacar un hábito del subconsciente no es así sacarlo y dejar un espacio vacío lo que hay que hacer es la sustitución de paradigmas usted tiene que encontrar otra nueva actividad o pensamiento que sustituya empuje saque de su subconsciente de ese paradigma para poder programar nuestro subconsciente principalmente es de dos maneras una a través de algo que nos impacte fuertemente ya sea alguna alegría o una tristeza o un enojo o algo muy fuerte que nos impacte y se mete a nuestro subconsciente esa es una pero la que nosotros y el recurso que vamos a utilizar para que usted reprograme su subconsciente es a través de la repetición si usted quiere implantar un nuevo hábito que sustituya a un hábito anterior no deseado y me estoy yendo por ejemplo a las personas que no hacen ejercicio a los que quieren dejar de comer de cierta manera a los que quieren dejar el cigarro lo que hay que hacer es encontrar el hábito contrario a este paradigma que queremos expulsar y comenzar a repetirlo cada vez que usted quiera por ejemplo fumar encuentre un hábito contrario podría ser no sé comerse una zanahoria una cosa así y así con la repetición lo va sustituyendo es necesario hacer la sustitución de paradigmas porque si usted nada más quiere sacar un hábito de su vida sin sustituirlo por otro puede suceder que no logre el efecto es decir que no logre el resultado que usted está esperando o también lo que puede suceder es que entre un paradigma equivocado y en el ejemplo que les sigo dando para que me entiendan también las personas que luego quieren dejar de fumar y sin sustituir ese paradigma por lo regular caen en otro que también es equivocado que puede ser comer en exceso es decir los que dejan de fumar de repente no encuentran qué hacer y empiezan a buscar alimentos que muchas veces son alimentos chatarra o alimentos realmente no nutritivos y entonces es lo que dicen es que si dejas de fumar qué va a pasar vas a subir de peso no es cierto o sea biológicamente eso no sucede pero dentro de los paradigmas que tenemos implantados en nuestra mente hay que tener mucho cuidado con que lo estamos sustituyendo ya les va otro ejemplo también por el sí si ustedes tienen el paradigma de que no pues este quiero quiero ganar más dinero quiero mejorar progresar económicamente y todo esto cheque muy bien cuáles son los paradigmas que usted tiene implantados en su subconsciente por lo regular son paradigmas que hemos escuchado desde niños y que se los voy a mencionar y que pueden parecerle de repente tontos pero no usted realmente se los está creyendo en su subconsciente paradigmas como de que el dinero cambia a las personas el dinero es sucio el dinero es malo este tipo de cosas o solo o solo pobre pero honrado este tipo de paradigmas que realmente tenemos implantados en nuestro subconsciente que nos llegaron desde niños y que la televisión las telenovelas han hecho un gran trabajo reafirmando este tipo de paradigmas tontos y contrarios a lo que es la prosperidad usted analice que ya los tiene implantados y aunque me diga no yo no creo que eso es real déjame darte una noticia tu subconsciente si crees que cree que es real y es lo que está haciendo impidiendo que progreses en ese aspecto económicamente entonces cuando te sorprendas hablando reafirmando o diciendo pensando siquiera alguno de estos paradigmas sintiéndolo de esa forma piensa lo contrario de manera repetitiva también se habla que para cambiar el subconsciente a las tres semanas 21 días con eso es suficiente para poder implantar un nuevo hábito bueno pues qué les parece buenísimo cambien ustedes sus hábitos y van a cambiar su vida porque recuerda solo tú construyes tu propia vida o no mi querido no